Ante la polémica que ha surgido en estos días luego de que el exministro colombiano de agricultura Andrés Felipe Arias señalara en un video que el presidente Juan Manuel Santos ha insistido en su extradición de Estados Unidos y lo acusa de una persecución política, el mandatario señaló que su gobierno no ha perseguido a nadie nunca. Y sí me parece bastante injusto que quieran acusar al gobierno y al presidente de la república de estar interfiriendo ante el gobierno norteamericano para condenar o extraditar a Andrés Felipe Arias. Arias, quien reside en Miami desde 2014 y fue detenido en agosto pasado en razón de la solicitud de extradición colombiana, pero salió en libertad el 17 de noviembre tras pagar una fianza, divulgó el fin de semana pasado un video en redes sociales en el que afirma que el gobierno volvió a insistir en esta solicitud. Santos explicó hoy que la acción de su gobierno no es nada diferente a lo que siempre se hace y es que cuando la Corte Suprema de Justicia solicita una extradición, el gobierno la tramita. Por su parte, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien se reunió con su homólogo francés Jean-Marc Auguy de visita en el país, insistió también en que el organismo que representa no ha pedido la extradición de Arias y explicó además que hay dos tipos de requerimientos. Las extradiciones que solicitan los jueces colombianos, en este caso la Corte Suprema de Justicia, porque los ciudadanos que han cometido un delito están en el exterior. Y hay otro tipo de extradiciones como es el caso de las extradiciones de colombianos al exterior. Otro de los temas abordados por Santos fue el problema económico que aqueja a Venezuela al asegurar que este no tiene origen en Colombia y afirmó que esa situación no se arregla cerrando la frontera, luego de que su homólogo Nicolás Maduro decidiera el sábado prorrogar la vigencia del billete de 100 bolívares, que fue retirado de circulación hace más de una semana. Nosotros esperamos que esta situación no se prolongue indefinidamente, cerrar la frontera no le conviene a nadie. La canciller colombiana recordó que el gobierno citó al embajador de Venezuela en Bogotá para expresarle su inconformismo por las acusaciones de Maduro, que aseguró que en Cúcuta actúan mafias que atentan contra la moneda venezolana.